Investigador de fantasmas, autor de 5 libros, director de CIFED, testigo y protagonista de los más espeluznantes casos. A continuación, queda con ustedes el periodista e investigador de fenómenos paranormales, Jorge Moreno. 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 En busca de evidencias, en busca de pruebas de las apariciones de esta niña, de la niña fantasma. En busca de evidencias, en busca de pruebas de las apariciones de esta niña, de la niña fantasma. En busca de pruebas de las apariciones de esta niña, de la niña fantasma. En busca de evidencias, en busca de pruebas de las apariciones de esta niña, de la niña fantasma. En busca deentes, en busca de 말씀드�ianas, en busca de evidencias, en busca de evidencia, de la niña fantasma. Sama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.